Primero y principal, tratando de pensar no tanto en el después, sino en el hoy, ¿sí? En el hoy, ¿por qué? Porque esto nos tomó de sorpresa a la mayoría y en este tiempo, en esta cuarentena, nos hemos encontrado con muchas cosas. Nos hemos encontrado con personas que descubren herramientas que pensaban que no tenían, que las estaban pasando de una mejor manera de la que creían. Personas que se encuentran como más desoladas, más solas, personas que empiezan a utilizar las tecnologías cuando no se habían amigado todavía. Entonces, como que nos desestructuró esto, pero a su vez, tenemos que pensar que no nos va a hacer como era antes, ¿sí? Entonces, hacernos la idea de algo futuro, siempre y cuando nos sirva. Para darnos fuerzas hoy, bien. Pero si es para ponernos mal, yo diría que nos centremos mejor en el hoy, porque mañana vamos, primero no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Y segundo, porque, o sea, esto es a nivel mundial, y no sabemos qué va a pasar en otros países, qué va a pasar en la Argentina, qué va a pasar a nivel provincia. O sea, con quien hable de esto, en realidad te dicen supuestos, ¿sí? Entonces, asegúrame algo a alguien hoy, no tiene demasiado sentido, por lo menos es mi punto de vista. Me parece que lo primordial está en que cada persona encuentre las herramientas que tiene para salir adelante de esta situación, sino que busque apoyo, ya sean familiares, amigos o profesionales, para transitar esto de la mejor manera posible. Y después vemos cómo afrontamos lo que va a venir a futuro. Exacto. Pensaba que uno de los motivos por los que uno por ahí no ha hecho cosas en su vida tiene que ver directamente estar relacionado con el tiempo, ¿no? Siempre decimos, bueno, no tengo tiempo para esto. Y ahora que tenemos todo el tiempo del mundo, ¿en qué debemos pensar? ¿podemos pensar en esas cosas que dejamos relegadas un poco? Sí, no. A ver, siempre sirven estos tiempos para repensar, o sea, ocuparnos de, la mayoría con el que uno habla se ocupa de acomodar el placar, de limpiar el patio, de pintar la casa, de esas cosas materiales que uno dejó de lado. Pero con el pasar de los días, también uno empezó a extrañar las personas que no veía. O sea, se empieza a valorar otras cosas que, con el día a día que vivimos tan a mil, uno deja de lado. Y uno no valora, por ahí, las cosas que tiene todos los días, ¿sí? Las pequeñas cosas. Esto de ir a tomar mate a la casa de un amigo, ir a visitar a familiares. Entonces, volviendo a la primer pregunta que me hiciste, ¿qué vamos a hacer cuando? Después de la cuarentena, creo que tiene que ver con, que se junta con esta, ¿no? Poder hacer ahora, lo que podemos hacer ahora estando en casa, pero después poder hacer todas esas cosas que teníamos ganas de hacer cuando no podíamos, ¿sí? Pero no solo pensando en uno, sino también pensando en el otro. Como hoy nos quedamos en casa pensando en nosotros y pensando en que estamos cuidando a nosotros, a los que queremos y a los que no conocemos, porque esto es solidaridad con el otro también. Pero bueno, hacer lo que uno dejó relegado, perdón, pero también valorar todas las cosas que uno tiene y sobre todo el tiempo. Porque el tiempo que hoy tenemos para nosotros y también pasa que la gente encuentra con uno y muchas veces no se conoce. No saben, como te decía antes, las herramientas con las que cuentan o con las que no cuentan. Las personas que tienen al lado, no saben con quién está viviendo, que se pueden apoyar en estos momentos o no. Todas estas cosas que está bueno este tiempo para poder valorarlas. Seguro. Vamos a salir de esto con la escala de valores cambiada, me parece, ¿no? ¿Puede ser? Totalmente. Sí, sí, yo creo que sí. Siempre y cuando, después de esto, como aprendamos lo que es el concepto de residencia, cuando uno pasa por una situación fea, traumática, porque hay gente que no lo está pasando bien. Exacto. Y aprende esto y ve la vida de otra manera. Entonces, estaría bueno que podamos ver esto, como decía, como una solidaridad, como un momento que tenemos que pasar, no solo como que, bueno, que no nos están dejando salir, sino como, bueno, nos gusta o no, es así. Es una decisión que se está tomando, creo que pensando en lo que es mejor para todos y que tenemos que respetar como pueblo y que nosotros elegimos quedarnos para cuidarnos, no solo como alguien impuesto.